Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo en el Polideportivo Artarek Udurún para llevarles este segundo tiempo de un partido que se ha complicado con un tanteo en el marcador de Vidasoa 8, Teucro 14, 6 goles de diferencia para el equipo visitante balón que va a sacar de centro el Vidasoa, que recordemos va a empezar en inferioridad esta segunda parte la última excursión del ferrolano Yago Mueña, un partido que se ha complicado Miguel mucho van a tener que cambiar las cosas para sacar algo positivo de este partido Muchísimo, vamos, muchísimo, le tienen que dar totalmente la vuelta, o sea, tiene que ser todo lo contrario la segunda vuelta a lo que ha sido la primera yo creía, bueno, al principio que las buenas intenciones que veía en la defensa podían, pero es que han ido cabeza a peor, a peor errores tras errores, la verdad es que el Vidasoa no ha funcionado en ningún momento, el hecho está en 8 goles que hemos metido y bueno, yo creo que en esta segunda parte, pues mucho tendrá que cambiar, todos los aspectos tendrán que jugar, pero muy por encima de lo que han jugado y aún y todo, bueno, va a costar lo suyo, pienso yo remontar el partido, porque bueno, vamos a creer que se puede remontar, vamos a creer que se puede ganar el partido porque entonces ya sería una pena salir derrotado ya de antemano por otro lado, creo que han dado muy por debajo los jugadores del Vidasoa de sus posibilidades creo que juegan mucho más, creo que la tensión, los nervios les ha podido no hemos visto un juego fluido, no hemos visto prácticamente nada lo único que hemos visto al portero hacer algunas paradas pero aún y todo, no ha sido suficiente para que en estos momentos estemos 6 abajo ahí está, decir que ha salido Asier Zubiria sustituyendo la portería a Petya de Janovic que ha logrado de tener 5 lanzamientos estrellos y un penalti en el primer tiempo ahí va a sacar el Vidasoa, recorre en la inferioridad numérica está retrasando un poquito este comienzo de segunda mitad, parece ser que esto ya no lo para nadie Eduardo, comienza el segundo tiempo, mucho va a tener que cambiar esto, eh muchísimo va a tener que cambiar, desde aquí solo podemos desearle lo mejor al equipo comienza la inferioridad y a ponerse las pilas ahí está, comienzo del segundo tiempo, la afición animando al club Vidasotarra, moviendo el balón del Vidasoa Cabero, Silsic, Azcue, Ander Iriarte, brillante en el tiempo que ha estado en cancha en la primera mitad autor de dos goles, ahí está John Azcue, defensa profundísima del Teucro pase de Ander, es cortado, un pase de Azcue sobre Goran Truclilla y cortado por los colegiados por falta del defensa a punto de forzar la falta en ataque ahí, el defensa del Teucro, moviendo el balón del Vidasoa por mediación de John Azcue, sobre Ander Iriarte, Silsic, contra el balón interna, lanzamiento de Silsic que es blocado por la defensa, córner para el Vidasoa, en la esquina casi un minuto todavía para recuperar la igualdad numérica en la pista ahí está moviendo el balón del ataque Silsic, amaga ahí sobre John Azcue, en la posición de extremo Azcue, lanzamiento forzado que es blocado otra vez por la defensa del Teucro balón a la esquina a favor del Vidasoa, ahí está Cabero, cuidado que van a presionar el saque John Azcue para Ander Iriarte, Ander Iriarte que no se lo piensa, lanzamiento al poste lanzamiento al poste, lanzamiento al poste de Ander Iriarte, balón que se va por el lateral balón para el Teucro, un ataque que busca la máxima diferencia del partido se está complicando el partido cada vez más, ahí está moviendo el balón vamos a ver si somos fuertes en defensa, falta de Silsic sobre David García ahí está atacando Fernández sobre García, Hernández, más simulador del equipo Pontevedrés, a punto de robar el Vidasoa, cortó, ahí ha robado Azcue, balón recuperado por John Azcue para el Vidasoa, Goran Trukli ya moviendo balón sobre Brasil, Ravín, decir que el Vidasoa está en seis metros, gol, 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 gol! segundo gol del pivote bosnio, Goran Trukli ya que reduce distancias en el marcador Vidasoa 9, Teucro 14, ha recuperado la igualdad numérica el Vidasoa, en la cancha Ahí está moviendo el balón Hernández Amarga lanzamiento A punto de hacer pasos que reclama El público de De Artalecu Moviendo el balón el ataque Gallego Número 6, David García Sobre Hernández Hernández sobre Moledo Hernández, ahí está García lanzamiento directamente fuera Directamente fuera lanzamiento de De García y moviendo el balón Ander Iriarte, Silsic Silsic bota el balón A punto de hacer falta en ataque, falta en ataque Incomprensible del Bosnio Balón en contraataque del Tocoro Ahí está y gol Qué pena Gol de Carlos García, primer gol De Carlos García Que coloca el marcador otra vez De la máxima diferencia de 6 goles 9-15, lástima esa otra Pérdida incomprensible del balón en ataque Una falta en ataque De Silsic y el contraataque Pues te penaliza con otro gol Con lo que cuesta remontar cada gol Ahí está moviendo el balón en ataque El Vidasoa, Jonazco que se ha entrado en falta Puede haber algo más Efectivamente va a haber exclusión Exclusión provocada Por Jonazco del número 14 Gonzalo Carro Segunda exclusión de Gonzalo Carro Segunda exclusión del número 14 del equipo Vamos a ver si somos capaces de aprovechar El tener ahora La superioridad numérica En la pista para ir reduciendo Porque Miguel Si seguimos en esta tónica de gol-gol No vamos a conseguir reducir la ventaja Por supuesto Por supuesto Tendremos que reducir cuanto antes El tiempo va en nuestra contra El tiempo que pasa Tiempo perdido es Entonces Cuanto antes recuperemos los goles Y en menos tiempo mejor Para bueno Posicionarnos Y tomar la delantera En principio Nuestra tarea es esta Es intentar recuperar Vamos a ver Parece que en defensa Hemos salido un poquito mejor Y vamos a ver si en ataque Aprovechamos Muy bien el gol este Bueno Lo cual reduce en un gol A ver si seguimos en esta tónica Aprovechamos Como en este caso Las exclusiones Del equipo contrario Y no cometemos los errores Que estamos cometiendo Y que hemos cometido En la primera parte Sería importantísimo Creo que bueno Sería una de las partes Para la recuperación En goles Y también para la recuperación Moral del equipo Eso es Ahí va a punto de robar Cabero El balón Balón que sale por el lateral Vamos a ver si apretamos En defensa Pide pasivo Levanta la mano Del aviso de pasivo Y de la gol Gol de Hernández Gol de Hernández En inferioridad Gol es que hace mucha pupa Quinto gol de Daniel Hernández Dos de ellos de penalti Lástima Un gol recibido En superioridad numérica Que permite al Pontevedro Mantener esa máxima diferencia Que tiene el marcador De seis goles Vidasoa 10-16 Atacando El Vidasoa Por mediación De Ander y Diarte A punto de perder A punto de perder Balón de lateral Para el Vidasoa Yon Azcue Botando el balón La ciudad de Ander y Diarte Que se eleva Golazo 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 Tercer gol De Ander y Diarte Que no se lo está pensando Que está acertando Con su lanzamiento exterior Tercer gol de Ander y Diarte Que coloca el número 11 En el marcador El Vidasoa Vamos a ver si somos capaces De ser fuertes ahí atrás Sobre todo ahora que estamos En superioridad Para ir recortando Ahí moviendo el balón La maga lanzamiento El número 18 Borja Fernández Ahí está moviendo Hernández Que se ha entrado en falta Por Ander y Diarte Ha acertado los minutos Que lleva en cancha El jugador Eibarres Ahí está Moledo Moledo para Hernández Hernández García Ahí está García Maga lanzamiento Se ha entrado en falta Por Mijael Revin Va a haber exclusión Exclusión de Mijael Revin Segunda exclusión Para el jugador ruso Muy protestada Por el público Vidasotarra Y ahora es el Vidasoa Que va a jugar dos minutos En inferioridad Lo cual es un lastre Con la diferencia Que llevamos de cinco goles En el marcador Y ahora En una acción Bueno, yo diría que Muy rigurosa De los colegiados Segunda exclusión Del jugador ruso Mijael Revin Porque casi nadie ha visto No sé lo que ha podido Hacer Mijael Revin Porque yo creo que Solo lo ha visto el árbitro Bueno, el caso es que Minuto cinco Veinticinco segundos De este Segundo tiempo Y el marcador Cinco goles abajo Por el Vidasoa 11-16 Y ahora Superioridad para el Teucro Muy bien el balón El número 18 Fernández Para Hernández Ahí está Hernández Que es el más simulador Hasta el momento De Vidasoa Falta el ataque Que no pitan los colegiados Gol Otro nuevo gol Del equipo Pontevedrés Esta vez es el tercer gol De Eduardo Moledo Que están sabiendo Jugar muy bien Las superioridades Y vuelve a colocar Esa máxima diferencia De seis goles En el marcador Esta vez Vidasoa 11-17 Minuto seis Del segundo tiempo Eduardo Se está complicando Y sobremanera el partido El partido Lleva complicado Un buen rato ya No terminamos De No terminamos De encontrar Nuestro juego El arbitraje Tampoco nos está ayudando Se están pitando Cosas Que nadie entendemos Exclusiones Samantha En fin Que volvemos a estar En inferioridad Otra jugada Por extremo Parece ser Que ha pisado Parece ser Que ha pisado La raya lateral Y volvemos a iniciar Una jugada de ataque En inferioridad Todavía nos queda Casi un minuto De inferioridad Y bueno El partido Pues bueno Lleva una dinámica De muy pocos goles A favor Tampoco llevamos Muchos goles En contra Defensivamente Está ahí el equipo Joder Lo que ha fallado Madre mía Madre mía Lo que ha fallado Eso tampoco Se puede fallar Si falla Esos balones Esa pivote Ya olvídate Novena intervención De Ricardo Américo A lanzamiento Esta vez De 6 metros De Pedro Fuentes Y otro nuevo gol Del número 14 Gonzalo Carro Su primer gol En este partido Siete goles Máxima diferencia Para el Tecro Minuto 7 Minuto 7 De este segundo tiempo Máxima diferencia Para el Tecro 11-18 En vez de ir Reduciendo la ventaja Lo que Está haciendo Es aumentar El tiempo pasa Ahí está Moviendo el balón En ataque El Vidasoa Yago Moinha Lanzamiento Que es Entrado en falta Por la defensa Pontevedresa Vamos a ver Si latinamos un poco Hay precipitación Nervios Y encima Con el marcador Ahí está Yago Moinha Golazo 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 Del Ferrolano Su primer gol En el partido Que coloca El número 12 En el marcador Del Vidasoa Miguel La clave va a estar De aquí Hasta el final del partido La defensa Por supuesto En defender Y en atacar Bien también Claro No solo defender Ahora ya El partido Está tan complicado Que tenemos que hacer Una defensa Buenísima Y un ataque También Y un ataque En concordancia En posiciones Digamos Que Vamos Que jugar al 100% O al 120% De nuestras posibilidades La verdad es que Al gol nuestro Nos están respondiendo Con otro Y se están manteniendo La diferencia El tiempo va pasando Y claro El tiempo Está jugando En nuestra contra Por otro lado Bueno Tendremos que mejorar Ahora muy bien Muy bien En aspectos De este tipo En los tiros Intentar Que los tiros Teucro De Janovich De Janovich De Janovich Nada Para definir El partido Pues mira Fernando Hay veces Que es mejor Que las cosas Terminen Cuanto antes Y hoy me parece Que ese es el día Aquí en Artalecu Porque la brecha Creo que nuestro equipo Que nuestro equipo Es un equipo Que todavía Se tiene que hacer No hay que perder La confianza Por un mal primer partido Ahora ha hecho una parada Vuelve a recuperar El balón del Teucro Falta de intensidad nuestra Falta de intensidad Falta de garra Así tampoco se puede jugar Estaba pisando Eso es verdad Y se la vuelve a comer Creo que no Creo que Tiempo muerto Que solicita Fernando Bolea Con 14-22 El marcador Tampoco están ayudando Nada a los colegiados Porque yo A mi entender Había cogido El balón pisando el área El jugador del Teucro Ahí está el enfado De los jugadores Vidasotarras Que yo creo que Están enfadados También con ellos mismos Y la pagan Con los colegiados No creo que sea Los ocho goles De diferencia Que lleva el marcador El Teucro Por los árbitros Pero bueno Si se junta todo Miguel Muy difícil este partido Difficilísimo Yo creo que además El que se ha complicado De verdad Ha sido el Vidasoa Que bueno Creo que hoy No ha jugado O por lo menos No nos ha demostrado Lo que en principio Parecía que Podía ser Creo que No sé No sé lo que va a pasar Aquí al final Porque bueno Siempre La esperanza La última que se pierde Pero la cosa Está muy difícil El Teucro Está muy afianzado Está contestando A los goles Del Vidasoa Con otros Y entonces La diferencia Nunca se Efectivamente Aparte de que Digamos Disminuye Encima la están aumentando Porque ahora están a ocho Y por otro lado Veo al equipo Del Teucro Muy confiado Creo que ellos Lo tienen todo Y sin embargo Nuestro equipo Pues lo veo Con muchos errores No levantamos No nos levantamos De estos errores En defensa Todavía Somos blanditos En ataque Bueno Hemos mejorado Algo Respecto a la primera parte Pero Hay que mejorar Muchísimo Si queremos Hacer algo Ahí está Acaba de entrar Imanol Vázquez A la pista Debut de Vázquez Con el equipo En el minuto 11 De este segundo tiempo Sustituyendo A Adrián Crowley Volviendo en el ataque El Vidasoa Por mediación De Yago Moinha Hacia Cabero Moinha Bota el balón Sin interna Se ha entrado en falta Por el número 9 Adrián Pumar Balón de 9 metros Para Fuentes Fuentes Para Azcue A punto de perder Y otra pérdida De balón Del Vidasoa Ahí está El número 9 Y gol Gol de Adrián Pumar Su tercer gol Del partido Su tercer gol Del partido Que No hace más que crecer La máxima diferencia En el marcador Para el Trocro 14 Vidasoa 23 Trocro 9 goles Una tortura Una tortura Para nuestro equipo Del Vidasoa Este partido Ahí está Yonazco Que se interna Lanzamiento al poste 7 metros Y algo más Que va a haber Exclusión Exclusión por empujón Como entró Ahí Yonazco Con rabia Provocó 7 metros Después de su lanzamiento Al poste Y provocar La exclusión Del número 18 Borja Fernández Su primera exclusión Vamos a ver Lanzamiento De 7 metros Para Yonazco Yonazco En 7 metros Delante de él Un acertado Ricardo Américo Ahí está Yon ¡Dentro! Tercer gol Del Oriotarra Segundo Tres goles Dos de ellos De penalti Máximo Obrador Junto a Ander Iriarte Con tres goles Cada uno Que reduce la diferencia A ocho goles Vidasoa 15 Teucro 23 Minuto 12 y medio De este segundo tiempo Recordar que está atacando En inferioridad numérica El Teucro Por la exclusión De De su jugador En el último ataque De Vidasotarra Que provocó Yonazco Ahí está Moviendo el balón Hernández Hernández 9 metros Lanzamiento Y gol Gol de Eduardo Moledo En inferioridad No se lo pensó Cuarto gol De Moledo Un Teucro Que está demostrando Hechuras De un gran equipo Tanto en defensa Como en ataque Un equipo muy hecho Muy serio Y tiene su premio En el marcador Con esa diferencia De nueve goles A favor Ahí está En nueve metros Fuentes Lanzamiento alto De Pedro Fuentes En seis metros Tras el pase De Ander Iriarte Lástima Lástima Eduardo Está siendo un suplicio Para Vidasotarra Este partido Está siendo un auténtico Martirio Fernando Para los que Para los que Sufrimos con este equipo Está siendo la verdad Un auténtico drama Vemos al equipo Incapaz de sobreponerse A Y sobreponerse A un partido Que ha empezado mal Desde el principio Ahora mismo Estamos menos nueve Y la sangría Ya se hace Por todos los lados ¿No? Comentando con Comentando que aquí Con público D'Artalecu Si hay que mirar El lado positivo Pues igual no viene mal Dentro de lo malo Para que nos pensemos Que esto es Pues ser Cantar Y tal ¿No? Esto Ni mucho menos Esto es muy duro Este equipo Totalmente equivocado Este equipo Tiene nivel Yo creo que Creo que tiene nivel Asobal Sin problema Vamos Ahí se ha ido Gol Tercer gol De Pedro Fuentes Que se resarció De su anterior Fallo en 6 metros Gol número 16 Para el Vidasoa No hemos llegado todavía Al Ecuador De este segundo tiempo Minuto 14 y medio Vidasoa 16 Troco 24 Una desventaja De 8 goles Muy grande A favor del equipo Visitante Que mueve el balón En ataque Por mediación De Fernández Ahí está Pase a pivote A cargo de David Chapela Número 14 Gonzalo Carro Que Se tiró Al suelo Buscando algo más Que la falta Ahí está Moviendo el balón En ataque El equipo Visitante A punto de perder Petición de pasivo A favor de Pérdida de balón Pérdida de balón Falta Falta a favor De Teucro Tiene los árbitros El aviso de pasivo Con la mano levantada Tiene que haber distancia Entre el Que saca la falta Y la defensa Ahí está moviendo el balón Lanzamiento Y gol Le sale todo Gol de David García Segundo gol De David García Les está entrando Todo Miguel Todo, todo, todo Todo lo que tiran Lo meten La verdad es que Tiene un día muy bueno El Teucro La verdad es que También están Demostrando Equipo que tiene calidad Equipo que va a estar arriba Peleando por subir A la Sobal La verdad es que Es un equipo que me gusta Tiene como ha dicho Fernando Churas Calidad Y lo mismo Defiende Que ataca La verdad es que Oye Bueno Vamos a esperar A ver como son los demás Pero yo la verdad Es que el equipo Teucro Creo que va a estar Claramente arriba Peleando por los puestos Y si no Por la lucha Por subir a Sobal Ahí está Miguel Los comentarios De Miguel Acertados Ahí está Moviendo el balón Nos cuesta Sangre, sudor y lágrimas Reducir la diferencia En el marcador Porque a cada gol nuestro Es respondido Con otro gol Del equipo Pontevedres Y encima Exclusión Del bosnio Amir Silsic Que nos están Nos están No sé No sé si ha sido Por hablar o por qué No sé si ha sido Por hablar o por qué Porque otra nueva exclusión Para el equipo Del Vidasoa Esta para Mel Silsic Sexta exclusión Del Vidasoa En este partido Por cuatro De Teucro Y varias de ellas No sé si ha sido Por hablar o qué Yo creo que está Desquiciando El equipo visitante A nuestros jugadores Están desquiciados Porque claro No sé El debut El debut El debut Más soñado Estar perdiendo De nueve goles En el marcador 17-26 Cuando todavía Queda un mundo Para acabar el partido Ahí está Iñaki Cabero Sentado en falta Por decir que Que el equipo Del Vidasoa Está atacando En inferioridad Lo cual Si tenemos El acto En el marcador Encima Sumamos al de la pista Ahí está Yago Moinha Sentado en falta Por la defensa Pontevedreza Ahí está Revin Azcue Leon Azcue Que sentado en falta Vaya Vaya Falta más innecesaria Están hablando Igual hasta Sacarle la tarjeta roja Al jugador De Teucro A ver si Le saca Ni dos minutos Ni dos minutos ¿O qué? No vino a cuento Esa entrada Dos minutos De excursión Le va a sacar Han llegado a comentar La excursión Pero le va a sacar Dos minutos Tarjeta roja Tarjeta roja Con la entrada Sobre Leon Azcue Del número 11 Víctor Rodríguez Es expulsado Con roja directa Una entrada Que no vino a cuento En un marcador De más nueve A favor Y cuidado A ver si Leon Azcue Ahora no No tiene nada Porque es una jugada Auténticamente Pues de verdadero peligro Para la integridad física De Leon Azcue Y más teniendo en cuenta La diferencia que hay En el marcador Tarjeta roja directa Para Víctor Rodríguez Que es expulsado En este minuto 17 Innecesaria Edu Bueno Ha sido una entrada Fuera de lugar En un partido Sentenciado Ante un rival Y una afición Que lo está pasando Muy mal No sé He visto un par de gestos Del Teucro Que no Que desde luego No tienen No tienen razón De ser Ese tiempo muerto A falta de A falta de un segundo Con el balón En tu portería No tiene razón No tiene sentido Y esta entrada También ha sido Fuera de lugar Ha habido Tarjeta roja Y bueno Lo importante Lo serio Y lo grave Es que Pues que estamos Tenemos nueve abajo Que nos están Haya fallado Que pena Ese lanzamiento De cadera Otra exclusión Por agarrar Al pivote Pedro Fuentes Lástima Que Iñaki Cabero Mandó el balón Al poste Exclusión Del número 18 Borja Fernández Segunda exclusión De Borja Fernández Al igual que Gonzalo Carro Que iban otras dos Recordar que Esta hora El Vidasoa Con superioridad numérica Con cinco jugadores Porque el Teucro Se encuentra en la pista Con cuatro jugadores De las dos exclusiones Expulsión De Don Roja Directa A Víctor Rodríguez Y ahora la exclusión A Borja Fernández Y el Vidasoa La anterior exclusión De Amher Silsis Ahí está atacando El Teucro Mediación de Hernández Vamos a ver Cuidado Cuidado Y gol Bueno 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 Quinto gol De Eduardo Moledo Con cuatro jugadores En pista Logra la máxima diferencia De más diez El Teucro Minuto 18 La gente 17-27 Marca el marcador De Artalecu Ander Iriarte Para John Vázquez ¡Dentro! Primer gol Del Irundarra Y Manol Vázquez Que coloca El marcador En Vidasoa 18 Teucro 27 Más nueve Para el equipo Visitante Cuesta 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 asimilar Este inicio De Liga En casa Faltando como Quedan Prácticamente Once minutos Dos y medio Y medio De partido Y que el marcador Señale El marcador Que señale Parece que no sale nada Ahora lanzamiento Al larguero Del equipo Pontevedere Recupera El balón Del Vidasoa Muiña Parcial de 2-0 Para el Vidasoa 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 Teucro 27 Recordar Que el Vidasoa Está en superioridad numérica Que está a punto de recuperar La igualdad numérica Del Teucro Con esa ventaja De 8 goles En el marcador Moviendo el ataque El equipo Pontevedere Ahí está Hernández Hernández Para el número 8 Chapela Hernández Defendido Plan de Ligarte Chapela Hernández Levanta A los colegiados La mano Aviso de pasivo Se tira mucho tiempo Con la mano levantada A los colegiados Con aviso de pasivo Y después de 3 pases Todavía no lo han pitado Ahí está Hernández Intenta provocar La falta A punto de perder El Teucro Falta que decretan De Yago Mueña Ahí está Dorado Dorado hacia Hernández Aviso de pasivo Y gol Gol de Hernández Gol de Hernández Séptimo Séptimo gol De Daniel Hernández Máximo orador De equipo Pontevedere Que coloca El gol número 28 En el marcador Ahí está El público Indignado Indignado Con el aviso De pasivo De los colegiados Y no pitarlo Ahí está Muy menor En el ataque El Vidasoa Mueña Fuentes 6 metros Pérdida de balón Lástima Otra pérdida De balón En el ataque Que nos está Lastrando Miguel Estas continuas Pérdidas De balón En el ataque Yo creo Yo creo que Los jugadores En todo el partido No se han serenado Bueno Les ha podido El juego Del Teucro Parece que se van A recuperar Pero no lo hacen Y la verdad Es que seguimos Con una diferencia Abismal Abismalísima En estos momentos Muy difícil En el minuto 21 Con pocos segundos Para recuperar Creo que El Vidasoa No ha hecho O no está haciendo Un gran partido Creo que es un partido Bastante malo También hay que achacar A que el Teucro Lo está haciendo muy bien Creo que lo está haciendo Estupendamente Bueno Si es Si sirve de experiencia Para futuros partidos Pues no pasa nada Pero Mucho tendrá que espabilar Mucho tendrá que Mejorar Para que Este Vidasoa Carrule Y sea De los que Marque diferencias Ahí está John Azcu Logrando Su cuarto gol Del partido Para colocar El número 20 En el marcador Vidasoa 20 Teucro 29 No ha estado Atinado hoy El Vidasoa En defensa Bueno En ataque Ya hemos comentado Que hay diferentes Pérdidas de balón Ahí está Recupera el balón Del Vidasoa Contraataque Dasier Zubiría Sobre John Vázquez Ahí está Siete metros Forzados por Imanol Vázquez Y exclusión Exclusión Del jugador Del Teucro No se le puede tocar En contraataque Al jugador rival Y exclusión Del número 9 Adrián Pumar Primera exclusión Siete metros Que decretan los colegiados Que va a lanzar El Oroletarra John Azcue Cambio la poltería Cambio la poltería Otra vez Ha salido Asier Zubiría Por Pérdidas Yedanovic Ha estado atinado Asier En ese pase Largo Hacia Imanol Vázquez Que ha provocado Ese siete metros De exclusión Del Teucro Vamos a ver Si somos capaces De decorar El marcador Ahí está John Azcue En siete metros Lanzamiento De Azcue Dentro Gol Gol De John Azcue Quinto gol De John Azcue Trellos De Penaltic Coloca el gol Número 21 En el marcador Vidasoa 21 Teucro 29 Superioridad numérica Ahora para el Vidasoa A ver si aprovechamos Esto para ir reduciendo La ventaja En el marcador Que no sea tan abultada La derrota Moviendo el ataque Pontevedrés Ahí está Daniel Hernández Con el balón Bota Aviso de pasivo Escogiado Chapela Hacia el número 6 David García Que se ha entrado en falta David García Por la Neri Arte Ahí está Moe el balón Teucro Lanzamiento Blocado por la defensa Del Vidasoa Aviso de pasivo Daniel Hernández Daniel Hernández Lanzamiento Parada Parada Dashier Zubiria Primera intervención Dashier Zubiria Ahí está Contraataque del Vidasoa Yago Muiña Se levanta Dentro Gol 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 Del Ferrolano Cuarto gol De Yago Muiña Que reduce la diferencia Del marcador Minuto 23 De este segundo tiempo Vidasoa 22 Teucro 29 Siete goles Todavía la desventaja Del equipo Vidasotarra En inferioridad Del equipo visitante Todavía Moviña el balón En ataque El Teucro Ahí está El extremo Sobre Hernández Hernández Ahí está Solo en 6 metros En 6 metros Lanzamiento Solo De 6 metros En inferioridad Gol de Eduardo Moledo Su sexto gol Del partido Que coloca El marcador 22 Vidasoa 30 Teucro 8 goles Lo que cuesta Retramitir un partido Así Que tu equipo Se ha vapuleado Esta mañana En casa Miguel Muchísimo Además La verdad Es que bueno Se sufre muchísimo Cada vez más Y va pasando El tiempo Y vas viendo Que esto Bueno Siempre tiene la opción De que a ver Si recuperan Pero francamente Está muy difícil Muy difícil Bueno En estos momentos Con 24 minutos Y Un marcador Tan en contra Sería un milagro Vamos a ver Si por lo menos Se aproximan Y lo más cerca posible Para ver Si habría Alguna opción posible Pero bueno Todos son opciones Posibles En estos momentos Lo que está claro Es que el Tecro Está dominando el partido Si por lo menos Decorar El resultado Una desventaja De 7 goles En el marcador 23-30 A falta de 5 minutos Y medio Para acabar el partido Prácticamente El partido Está perdido Pero por lo menos Recortar Lo máximo posible La diferencia En el marcador Ahí está moviendo El balón En ataque El Tecro Borja Fernández Lanzamiento Ojo No sale nada Tercer gol De David García A pesar de que tocó El balón Así en subiría Que yo creo Que más introdujo El balón Él Sin querer Que pararlo Cuando se junta todo Chico No sale nada Ni adelante Ni atrás Pero bueno Eduardo Seremos más fuertes Ante las derrotas Hay que hacerse fuertes Hay que hacerse fuerte Ante las derrotas Este partido Este partido Ya venimos diciendo Que lo llevamos Lo llevamos perdido Desde hace minutos Al equipo Solo le queda Entrenar más Conjuntarse Hacer un bloque Eficaz Y convertirse En una máquina Hacer balón Volea Y a ver si consigue Hacer un equipo Eso es lo que podemos decir Por el momento Minuto 25 con 40 Deseando que acabe esto Porque al final Esto es un martirio Para los jugadores Para la afición Y para todo 24-31 Gol de Jimeno Primer gol De Alexis Jimeno Se coloca al marcador Como dice Mi compañero Eduardo 24 Vidasoa 31 Teucro Más 7 4 minutos Para terminar el partido Atacando El Teucro Con el número 18 Borja Fernández García Moviendo el balón La primera línea Visitante Ahí está David García Se ha entrado en falta Por Iago Muiña Chapela Ahí está Muiña El balón Chapela Chapela García Falta en ataque Falta en ataque Muy bien provocada Por Vázquez Que la verdad Es que los minutos Que lleva en cancha Lo está cumpliendo Tanto en defensa Como en ataque Ahí está Muiña Iriarte Vázquez Iriarte Muiña Doble cambio En el Vidasoa Sale Pedro Fuentes Y Azcue Por Revin Y Truclilla Moviendo el balón Azcue Para Ander Iriarte Vamos a ver Si reducimos más La ventaja En el marcador Azcue Muiña Punto de perder El Vidasoa Ander Iriarte Azcue Azcue Que se interna 6 metros Y parada De Américo Falta Falta decretada Por los colegiados Jimeno 9 metros Fuentes Muiña Ahí está Muiña Hacia John Azcue Muy bien Lanzamiento Dentro Gol 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 Del Oriotarra Séptimo gol De John Azcue Cuatro de ellos De penalti Que coloca al marcador Estaba reduciendo La ventaja En el marcador Vidasoa 25 Teuco 31 La misma diferencia Que llevaba el Teucro En el descanso Ha igualado el parcial De este segundo tiempo El Vidasoa Con el Teucro Ahí está Blocaje defensivo Del Vidasoa Lanzamiento De Borja Fernández Ahí está Va a sacar Moledo Saque de esquina Moviendo el balón Para Chapela Chapela García Chapela García Chapela Que es entrado En falta Por Ander y Diarte Dos minutos Para la conclusión De este partido Seis goles De ventaja Para el Teucro 25-31 Aviso de pasivo Para los colegiados A punto de robar La defensa Blocaje defensivo Parada de Asher Zubiría Segundo lanzamiento Que detiene Asher Zubiría Ayudado por la defensa Ahí está Revin El ruso Hacia Goran Trukli Jimeno Penalti 7 metros Ha decretado Los colegiados Por pisar Jimeno 7 metros Tiempo Está solicitando Tiempo muerto El público No deja de correr El marcador 25-31 Ahí está Loriotara Yonazue Dispuesto A marcar Otros 7 metros Ahí está Loriotara Decir que Gol dentro Gol, 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 gol De Yonazue Ante Santiago Gómez Que ha sustituido A Ricardo Américo Bueno Está maquillando El resultado Del marcador Miguel Vidasoa 26 Teucro 31 Incongruente Vamos ganando de uno El parcial El segundo tiempo Sí, bueno Bien Ellos están tomados También con calma Ya saben que Prácticamente Lo tienen ganado Entonces bueno Ganar de dos O ganar de tres Creo que No les va a importar Pero es muy difícil En estos momentos Falta menos de un minuto Y el Vidasoa Tiene cinco en contra Por lo tanto Bueno Es cuestión de maquillaje En estos momentos Faltan Aproximadamente 45 segundos Menos Entonces Lógicamente Hay una diferencia Abismal 27-31 Bueno La verdad es que Hay que decir Que el Teucro Ha hecho méritos Ha jugado mejor Y han sido justos Ganadores Bueno Creo que al Vidasoa Lo que le toca Es aprender de la derrota No creerse Que por ello Salían como favoritos La cosa está hecha Y bueno Y si esta derrota Sirve de experiencia Y no cometen Más errores En ese aspecto Pues bueno Bienvenido sea Ahí está Lanzamiento de Revin Que es blocado Por la defensa Final del partido Vidasoa 27 Teucro 31 Derrota Por cuatro Goles De ventaja Un partido En líneas Generales Malo Del equipo Vidasotarra Que al final Del partido Maquilló el resultado Decir que Pella Dejanovic Ha detenido Siete balones Subiría Dos paradas Iñaki Cabero Un gol Trucli Ya dos goles Vázquez Un gol Crowley Dos goles Iriarte Tres goles Jimeno Un gol Muiña Cinco goles Fuentes Cuatro goles Máximo goleador Del Vidasoa De Loriotarra John Azcue Con uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho goles Cuatro De ellos De penalti Por el Teucro Siete paradas Diez paradas De un acertado Ricardo Américo Tres goles De David García Dos de Chapela Tres de Pumar Cuatro de Dorado Uno de Rodríguez Dos de Carro Dos de García Uno de Fernández Daniel Hernández Máximo goleador Del equipo visitante Con siete goles Y Moledo Con seis goles Lo dicho Derrota del Vidasoa 27-31 Vamos a estar con este equipo Pase lo que pase Despedir la conexión Y muy buenas tardes